Gracias Walter Pérez. Las imágenes escalofriantes de personas practicando rafting extremo en el río Cangrijal, precisamente mientras este afluente ha aumentado su caudal debido a las lluvias, causan pánico en quien elapien. En el video compartido por el guía Emilio Salabarria, las imágenes muestran los pequeños kayak batallando contra los fuertes corrientes del afluente en plena crecida. Aunque es una actividad muy bonita, el llamado es a la prudencia de quienes practican esta actividad acuática. De esa manera se evitarán decesos que lamentar.